¿Estoy elegante, Scooby? ¡Sí! Hola Shaggy, Scooby, ¿dónde está Vilma? Ella se enfermó de la nada, pero fue por causas totalmente naturales y no porque sintiera repulsión por mí. ¿Sí? Oye, Scooby, observa el banquete. Ahora, si no le importa, mi mejor ángulo. Una más. ¡Esto es genial para mi colección! ¡Perfecto! Aquí se le quemó la comida. Les ofrezco una disculpa. Es solo una pequeña falla eléctrica de uno de nuestros generadores. Es solo... ¿Qué rayos es eso? ¡Esto! ¿Qué es eso? ¿Fred? No lo sé, Daphne. ¡Encontro del lago! Disculpa, no creo haber visto tu nombre en la lista de invitados. ¡Esa cosa no puede ser real! ¿O sí? No lo sé, y no estoy tan cerca para averiguarlo. ¡Hola! No, por favor, por favor, escúchenme. Estoy seguro de que hay una explicación lógica de lo que sucede. Solo arreglaremos la carpa y... Y continuaremos con esto, amigos. Senadora, senadora. ¡Dios mío! ¿Por qué tengo el presentimiento que olvidé algo importante? Era el monstruo del lago. El monstruo del lago de Erie Point. ¡Era horrible! ¡Terrible! La cosa más fea que haya visto en mi vida. En un ámbito más personal. ¿Cómo te sientes, Vilma? ¿Dijiste el monstruo del lago? Sí. ¡No puede ser cierto! Mis invitados pensaron que lo era. Miren esto. No es ni el día uno y la mitad de ellos cancelaron su membresía. Si alguien no averigua lo que pasa aquí rápidamente... ...será un verano muy corto para todos nosotros. Chicos, tenemos que hacer algo. No podemos perder los trabajos. ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¿Están pensando lo mismo que yo? ¡No! ¡Vamos! ¡Chicos, por favor! ¡No! Aquí vamos de nuevo. ¡Tío Thorny! Queremos decirte que no te preocupes. No solo contrataste ayuda para el verano. También contactaste a los mejores detectives de toda la zona. ¿En serio? Así es. Y sé por dónde comenzar. Con Elmer Oggins, la única persona que le tomó una foto al monstruo.